Son las 3 horas con 33 minutos, retornamos con las informaciones. En Cochabamba, dos personas fueron aprendidas cuando pretendían comercializar un zorro andino por redes sociales. La Policía Forestal y de Medio Ambiente en Cochabamba logró aprender a dos personas que pretendían comercializar un zorro andino de aproximadamente 6 meses de edad a través del Facebook. Tomamos conocimiento de que se estaba ofreciendo, ofertando en una página Face, más propiamente Autoventa Cochabamba, la venta de este zorrito andino. Es así que personal de Cofoma realiza un operativo de inteligencia, logrando detectar la presencia de estos dos sujetos en la zona de la tamborada del puente, a mano derecha, unos 500 metros, en un lote baldío. Lo tenían como un perrito, ofertándolo precisamente, y se llega a aprender al señor Roli Rolando Felipe Mamani, de 23 años, y Cristian Jara Solís, de 21 años de edad. Los mismos ya han sido puestos al Ministerio Público. El zorro andino será derivado a la Secretaría de la Madre Tierra para su evaluación por parte de un veterinario. Estamos trabajando con Fiscalía en coordinación para tratar de sentar un precedente, ¿no? Siempre es recordar a la población que se eviten o denuncien todo este tipo de venta de animales silvestres que ya está prohibido por ley. Nosotros hemos presentado todos los artículos con referencia desde la Constitución Política del Estado, donde estos animales son patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, ya corresponde al Ministerio Público hacer la imputación con la tipificación del delito.